bitcoin subió y está tocando rascando los 60 mil dólares aquí te explico exactamente cuál fue la razón por lo que eso pasó también voy a hablar de ethereum y sobre lo que yo pienso que va a pasar te voy a hablar sobre el precio que yo creo que va a alcanzar ethereum y bitcoin y voy a hablarte sobre un otro gigante que ha entrado ahorita al cripto mundo y muchas otras cosas relevantes en el mundo de las cripto monedas bienvenido a buenos días que tú me amamos ron y ronick son alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico vídeos sobre que tú eres y si tú quieres ganar dinero con que tú eres encontraste el canal correcto aquí abajo en cuentas tú un grupo un grupo de telegram y un grupo de disco y en este grupo hay más de 25 mil personas que reciben periódicamente mucha más información que aquí en youtube entonces te conviene suscribirte a este canal que es totalmente gratis no cuesta nada y solamente en este canal escribo yo y recibes mensajes no es un grupo hay otro grupo también no puedes interactuar con otros pero en mi canal sólo escribió nadie te va a despamear pero bueno también tenemos un sorteo cada semana donde puedes ganarte un premio de un patrocinador esta semana tenemos un una sudadera un suéter como lo quieres llamar de baby y también tenemos 250 dólares en pica el cómo te los puedes ganar quédate pendiente hasta final entramos en el contenido hoy estás viendo que bastante mezclado bitcoin si ha subido pero hay algunos alcohol que han bajado por ejemplo falco el dicho en kusama teta uniswa luna veo bastante mezclado que tenemos que hacer ahorita tenemos que entrar en bitcoin esperar que suba más o tal vez en los alcoholes eso tiene que ver con la dominancia voy a analizar eso por lo pronto bitcoin subió 1.69 por ciento y tú estás viendo la dominancia muy pegado a los 60 por ciento hay hay algo sobre qué quiero hablar quédate pendiente aquí en este vídeo criterio 1830 ha subido también 3.67 por ciento está despacito despacito aumentando su valor polka dot subió solana subió bien de bailar con bailar con ya otra vez rascando los 300 repos repos tengo una noticia sobre repos de las fide decirlo en el principio chain link también recuperando espacio light coin light coin muy bien algorand 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 tengo una recomendación de algorand es buena idea ahorita ver algorand tesos y jota monero stellar todos están en números verdes entonces un buen inicio al día de hoy aquí te quiero enseñar bitcoin que está pasando el bitcoin mira bitcoin tuvo aquí este bonito break out porque lo ha tenido porque paypal ha anunciado que ahorita las personas los americanos los ciudadanos americanos pueden usar paypal para pagar en 29 mil comercios en eeuu voy a cumplir esa noticia por lo pronto vamos a mirar aquí bitcoin mira estás viendo que aquí yo estoy trazando estos canales porque estoy intentando a probar una nueva una nueva forma un nuevo método de análisis y estás viendo que bitcoin está exactamente aquí moviéndose dentro de esos canales formando nuevos canales y pues este indicador que ves aquí que dice short long short long ese es el indicador de diri que yo uso para hacer trading para prever más o menos cuál es cuál es movimiento va a dar bitcoin y aquí estás viendo aquí te abro un blog un short y aquí me dice uno entonces yo estaba preparado y si abrió una posición ya la seré porque yo tengo una nueva estrategia en la cual yo me propongo cada día ganar mil dólares y aunque yo pienso que va a subir más y más y más y más y más yo siempre tomo mil dólares y cuando tengo los mil dólares ya yo sigo haciendo mis operaciones por cierto si tú quieres hacer trading si a ti te gusta estar frente a la pantalla comprar vender pero dices oye pero si me equivoco tenemos un grupo de trading de scalping daniel hace eso ahorita van a entrar otros traders también en twitch aquí abajo encuentras un canal en twitch puedes conectarte y estar en vivo con los traders ver lo que ellos hacen y simplemente repetirlo todavía es gratis muy pronto vamos a cobrar por eso porque no es justo que el trader hace todo el trabajo el estrés tú ganas dinero y no cuesta nada entonces bueno en fin aquí vamos a ver eso es el chart de 15 minutos pero vamos a ver un el escenario un poco más de lejos ahora tú estás viendo aquí la bajada que hemos tenido ok entonces yo quiero saber cuáles son los posibles escenarios entonces yo tomo el punto más alto y el punto más bajo a donde hemos llegado con fibonacci y fibonacci me dice pues obviamente aquí cuando llegamos a las 61 900 el último el anterior máximo histórico vamos a tener bastante que pelear tú estás viendo aquí mira nada más yo solamente tomo el punto más alto y el punto más bajo pero tú ves cómo está bitcoin aquí teniendo problemas exactamente en el nivel 0.786 eso siempre es un nivel en la recuperación muy difícil muy difícil de superar y estás viendo había un gran rechazo aquí en 59 484 lo mismo va a pasar cuando llegamos a 61 926 si es que llegamos yo creo que si hay con esas noticias que tenemos quédate ahorita te voy a decir exactamente y después el próximo paso ya son 69 69 apúntatelo y después ya llegamos a los 80 no hay nada en medio entonces próximos pasos 59 500 tenemos que superar después 61 900 va a ser difícil y después solamente los que eran los 69 que hace la dominancia la dominancia porque tú quieres saber es mejor negocio ahorita entrar en bitcoin es mejor negocio entrar a los altcoins mira en este momento no sabemos bitcoin se tiene que decidir bitcoin está atrapado aquí en este triángulo ves este triángulo bitcoin ahorita tiene que decidirse si aquí está atrapado y ahorita tiene que decir bueno vamos para arriba y vamos a y causar que toda la gente invierte máxima sin bitcoin o vamos de plano y para aquí abajo y vamos a causar que la gente mete más y más capital en los altcoins eso vamos a ver y el alcohol más más famoso más grande más capitalizado es obviamente interior y mira interior aquí ves bueno ves muchas líneas no y sabes qué es eso pero eso es un chart que ya lleva varios meses mira tú estás viendo aquí es este 28 de diciembre todos los análisis que yo hemos hemos hecho aquí juntos mira es aquí es una línea una tendencia que viene del 4 de septiembre imagínate 4 de septiembre del año pasado y la hemos la hemos aquí respetado muy bien aquí 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 mira aquí pasó ya luego ofreció soporte aquí ofreció soporte y entonces mira aquí lo mismo soporte aquí otra vez resistencia y aquí soporte aquí también soporte y ahora pasa lo siguiente bueno aquí también siguió no voy a borrar aquí entonces resistencia soporte y en un momento ya bitcoin meter un perdón bajo y está en entre esos dos líneas bueno esas tres líneas 1 2 3 estas líneas no los he trazado ahorita esas líneas llegan de meses atrás pero obviamente el mercado tiene memoria no se sabe que mira ves aquí esta línea estaba peleado mucho otra vez peleado mucho y esta también está ofreciendo o presentando cierta resistencia que creo que creo que va a pasar creo que ahorita bitcoin simplemente va a un pico de terreno pero no va a subir aquí va tal vez rechazado otra vez va a entrar otra vez va a respetar esta línea aquí esta línea más o menos creo cuando es el chart de cuatro horas yo creo que podemos llegar el 2 de abril 2 de abril tal vez entre 2 hasta 5 de abril podríamos llegar otra vez a estos precios de dos mil y treinta y de cierto obviamente depende de la dominancia sobre la cual he hablado antes y depende también del del movimiento que hace bitcoin si bitcoin baja arrastra siempre todas las demás monedas también a etéreo entonces aquí mira bitcoin bitcoin pasó los 59 mil actualmente ya creo que ya está un poco por debajo yo tengo algunas operaciones abiertas en 58 800 y demás a ver si se llenan y ahorita en 29 millones 29 millones de tiendas pueden la gente ahorita inmediatamente pagar con bitcoin antes paypal había dicho si los americanos pueden usar paypal y pueden guardar bitcoins en eso sí pero nunca lo podían monetarizar simplemente guardarlo ahorita pueden directamente pagarlo a través de su aplicación de paypal en 29 millones de tiendas y obviamente directamente bitcoin subió grandes noticias aquí otra cosa que quiero decirte una billetera una billetera que permite que tu ave uniswap compound puedes inmediatamente monetarizar y mandar a tu cuenta bancaria la aceptación la del mainstream la la gente comunico oriente están aceptando más y más las criptomonedas y tienen más posibilidades de tener bitcoin y de ingresarlos en su vida financiera en el sistema financiero convencional entonces grandes noticias siempre cuando ves eso y piensas bueno en eeuu pueden hacerlo a mí que me interesa sí pero eso causa que más y más y más y más personas tienen que tu monedas Número porque las pueden usar en la vida real más personas compran lo agregó sube si tú tienes la moneda obviamente aumenta el valor de tu portafolio aquí rampo rampo le empezó a hacer una sociedad con una aplicación que permite hacer pagos en Asia ahorita veo creo que es en malaysia déjame ver déjame ver no en malaysia sí 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 exactamente y ellos ofrecen también staking staking entonces también repos no se da por vencido tú sabes que a mí no me gusta para nada grupo pero ellos tienen una empresa muy fuerte atrás y hacen muchas 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 cooperaciones colaboraciones que siempre permite que la moneda tiene una demanda y con eso demanda precio ya sabes entonces si tienes repos no te desesperes yo creo que repos si tiene un buen plan para siempre dar uso a esta moneda y con eso obviamente aumenta su precio y también dos dos con acuérdate que tampoco me gusta touch coin porque realmente es un meme no es una moneda pero yo como siempre te digo si una cripto moneda logra que hablan de ella en algún momento alguien se va a fijar a el imán será va a poner un proyecto atrás de ella y ya pasó una aerolínea muy inteligente esos rusos no sé que son de lituania latvia ellos aceptan touch point touch coin para para pagar sus vuelos ahora imagínate cuál es realmente la gran cosa que ellos hacen pues nada porque todos cuando tomen lo venden y tienen su dinero entonces no es un gran esfuerzo que están haciendo pero ahorita todo el mundo está hablando ellas en todo el mundo están hablando de esta aerolínea y la gente van a comprar obviamente para ir con sus dos con esta aerolínea boletos yo no sé a dónde puedes viajar con esta aerolínea pero el simple hecho de que ellos aceptan touch coin que realmente no les cuesta nada porque la cámara de dinero hizo que ahorita en todo el mundo están hablando de esta empresa entonces felicidades muy bien hecho era parte muchas gracias por haberte este vídeo hasta el final voy a tener hoy una transmisión en vivo donde yo voy a entrevistar el ganador del de los 250 dólares de la semana pasada y esta semana ya tenemos otro ganador y ya sabemos el nombre lo voy a publicar en él en el live después en el en vivo y también vamos a elegir en vivo el ganador de los 10 por ciento son dos ganadores 10 por ciento de descuento en costos de transacciones en bairro nos queda pendiente y si no tienes una cuenta en bairro aquí abajo está el enlace regístrate en bairro porque es la exchange que usamos ahorita para hacer todos los trades los movimientos con los traidos scalping swing trading y demás entonces necesitas una cuenta en bairro si quieres tú aprovecharte y ganar dinero muchas gracias y te veo en el próximo vídeo chao